Señor llamado por el Instituto Quiroga, que vino con un grupo de malos bolivianos a hablar mal de mi presidente y hablar mal de nuestro país. Ese señor va como más de 20 años como candidato a la presidencia y nunca pudo ganar una elección, ni siquiera para presidente de su curso, no fue ni dirigente universitario. Y quiere venir a decir no a Evo cuando Bolivia le dijo no a esa dictadura. En Bolivia la situación económica es estable. Hoy día el boliviano sabe que el dólar es 6 bolivianos con 96 centavos. El día de ayer fue 6.96 y hace 11 años atrás el dólar costaba 6.96 y mañana va a costar 6.96 porque tenemos una estabilidad económica generada por este gobierno. Ustedes han podido ver en la cumbre de los pueblos la delegación boliviana está compuesta por más de 50 personas, entre hombres, mujeres, de campo, mineros, obreros y trabajadores. Actualmente la derecha boliviana está criticando a ese grupo de bolivianos que han venido a mostrar lo que es Bolivia a la cumbre de los pueblos. Nosotros tenemos una reunión que lo llama el hermano presidente, el ministerio del pueblo. Cada primer martes de mes a las 5 de la mañana un representante nacional de obreros, trabajadores, campesinos, mineros, universitarios, nos denigmas en palacio de gobierno con el presidente para analizar la situación.